Voy a cortar mi cámara, porque se me va haciendo el lentecido. Entonces, bueno, como lo indicó Daniel, el tutorial 2 es en realidad la continuidad del tutorial 1, la segunda parte de la introducción de la Gemscript. Son dos sesiones de una hora, entonces es relativamente corto para presentar todo un lenguaje de programación. Entonces, por supuesto, hay cosas que voy a presentar de manera superficial, incluso hay cosas que no voy a presentar. Pero lo que espero es que sea como los conceptos básicos, principales, que les permiten empezar a trabajar en sus proyectos. En todo caso, cuando vamos a trabajar en los proyectos, vamos a seguir trabajando con Gemscript, resolver algunas preguntas técnicas particulares. Pero espero que con estas dos clases ya van a tener una idea de cómo se puede empezar. Entonces, para empezar, voy a recordar un poco lo que hicimos la semana pasada. Entonces, me conecto a Visual Studio Code. Voy a ponerme en la buena carpeta. Entonces, les invito a hacerlo, a hacer lo mismo. Abrir un terminal, ponerse en su carpeta de trabajo. En mi caso es Info 100. Y en esta carpeta de trabajo tengo los tutoriales. Y pueden hacer como Pablo lo mencionó la vez pasada, para abrir Visual Studio Code con el navegador, con el sistema de archivo ya configurado. Voy a cerrar todo. Está abierto aquí. Sí, recordar que, de hecho, voy a compartirlo aquí. Todo el código que voy a mostrar en esta sesión, pueden encontrarlo en la cuenta Github. Entonces, voy a poner el enlace en el chat. Si quieren seguir en paralelo, pueden simplemente, bueno, para aquellos que conocen Github, pueden clonear el proyecto o incluso actualizarlo con el comando gitpool. Para aquellos que aún no manejan Github, pueden simplemente ir en el tutorial 2. Y vamos a empezar con la parte 1. En la parte 1 hay una serie de código. Entonces, pueden simplemente abrir el archivo desde Github y copiar el código localmente en su computadora. Por cualquier problema o cualquier duda me preguntan. Entonces, en esta carpeta tengo los archivos del tutorial 1, los archivos del tutorial 2. Y me gustaría empezar volviendo, mostrando un poquito lo último que hicimos la vez pasada. La vez pasada terminamos con un ejemplo de aplicación. Era en la parte 3. Era este juego donde cada jugador podía... Bueno, el jugador tenía que adivinar un número entre 1 y 100 con algunas tentativas. Y habíamos visto que en Kavascript podemos manejar ciertos eventos. Entonces, por ejemplo, cuando hago un clic en el botón, eso corresponde a un evento. Cuando el mouse pasa arriba de algo, hay un evento. Y puedo dinámicamente cambiar la página web. Puedo modificar el concepto de DOM que habíamos visto la semana pasada. D o M. Entonces, el árbol HTML que permite generar esta página. Entonces, todo lo que hicimos la vez pasada era principalmente eso. Voy a mostrarlo en el código. Entonces, era este código Javascript. Vimos algunos comandos para seleccionar algunos elementos HTML de la página. Ver si hay algunos eventos particulares. Y modificar estos elementos HTML cuando hay algo en el juego que corresponde. Habíamos visto, por ejemplo, el botón. Podríamos asociar un evento al botón y generar acciones cuando hay un clic en el botón. Muestro eso porque quiero recordar que todo lo que hicimos la vez pasada, todo el código Javascript se ejecuta desde el navegador. Entonces, es algo importante que aquí estoy como usuario conectado a mi navegador, conectado al juego. Y el código Javascript que se ejecuta, en realidad lo ejecuto yo como cliente. Un concepto que vamos a utilizar, concepto de cliente. Es decir, soy yo el usuario quien desde mi navegador estoy ejecutando el código HTML de la página, pero también el código Javascript asociado a esta aplicación. Entonces, eso tiene una limitación importante. Es lo que puse un poco al inicio de este tutorial 2. Tiene, bueno, toda la aplicación del juego 1 está encapsulado dentro del documento HTML. Se ejecuta por el lado del cliente, es decir, mi máquina de usuario. Y eso tiene algunas limitaciones, en particular que yo como cliente debo descargar todos los scripts. Por ejemplo, el juego es simple, entonces no es mucho. Pero si la aplicación se vuelve más compleja, si por ejemplo agregamos conexión a una base de datos, algunos procesamientos de datos, sería complejo de pedir a cada usuario de cargar todos estos Javascripts. Por un tema de tiempo, pero también por un tema de seguridad, que habría que compartir todo nuestro código Javascript a los usuarios. O sea, nos gustaría en realidad cambiar un poco de paradigma y tener una manera de ejecutar una aplicación en Javascript, pero no desde el cliente. Entonces es lo que vamos a ver en este tutorial. En este tutorial me enfoqué en esta lógica de que podemos utilizar Javascript desde el lado servidor, y en particular con Node.js. Entonces es lo que vamos a ver en esta sección. Entonces, hablamos un poco de Node la semana pasada, pero para recordar que Node es un software que permite ejecutar código Javascript fuera del navegador. Y tiene en particular distintos módulos que se llaman Node Core, que se pueden llamar desde Javascript. Vamos a ver en particular el módulo FSE, HTTP y el módulo URL. Aproveché para poner una definición de qué es un módulo. Voy a hablar de módulo en este tutorial. En informática, en programación, simplemente definir que los módulos son unidades autónomas de funcionalidad que pueden compartirse y reutilizarse en distintos proyectos. Entonces la idea es como facilitar la vida de los desarrolladores agrupando todas las funcionalidades que funcionan juntas y evitar de tener que reescribir el código cada vez. Entonces vamos a reutilizar módulos de Node.js y escribir nuestros propios módulos también. Algo que pueden verificar cuando están en Visual Studio Code, pueden ir en Terminal, abrir un nuevo terminal. Es la ventana que se va a abrir aquí. Y pueden verificar que tienen Node correctamente instalado y ver qué versión tienen. Entonces, si están como yo, con la versión por defecto de Ubuntu, de Ubuntu 20, deberían tener la versión 10 de Node. Y puse el enlace hacia la documentación de Node. Entonces, en la documentación de Node. Importante saber qué versión de Node utilizan porque a veces hay unos cambios. Entonces, la idea es ir a ver la documentación que corresponde a su versión. ¿Aló? 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 Hola, Pablo, te escuchamos. Sí. Es importante esto que en Node las versiones son súper delicadas, pero hay que considerar que el Node, por ejemplo, el Node 10, que es el que menciona el profe Macio que viene incluido, ya se considera bastante viejito. De hecho, es viejito. En estos instantes, yo no recomiendo algo menos de Node 14. Ah, ya. Es bastante nuevo y se mantienen... De hecho, en el próximo mes va a salir Node 16 ya. Ya. Sí. Y ahí voy a empezar a recomendar Node 16, pero en realidad Node 14 es lo más estable que hay. Y te da... Tiene mejores rendimientos, te viene con syntax nuevo, sin necesidad de estar transformando el código, que al final eso es otro tema. Y un montón de optimización y características nuevas. Sí, eso. Es bastante como activo el proyecto Node. No sé exactamente la frecuencia de actualización, pero sí es... Hay versiones cada año, incluso cada semestre, tal vez. Es bastante rápido la evolución. El tema a veces es que justamente las distribuciones Linux como Ubuntu, por defecto vienen con... con versiones anteriores por el tiempo de integración en los repositorios de Ubuntu, tal. Se puede hacer un poquito complejo... Es algo que podemos ver después de cómo se puede actualizar la versión de Node cuando en los repositorios de Ubuntu está solamente la versión 10. Mira, en Linux, por ejemplo, en Linux y Mac, en Mac existe una utilidad que se instala dentro del mismo Node que se llama N. Ok. Que lo hace en una sola línea. En Windows no es compatible, ese es el drama. O sea, existe ahí, hay que ocupar NBM. Ya. Pero después son... Es después. Ya. Ya me da la mano al tema. Sí. Sí, perfecto. Sí, creo que por este tutorial como que está bien la versión ya debería ser suficiente. Voy a mostrar... Ya. Entonces, la motivación de este tutorial es mostrar cómo podemos ejecutar aplicaciones web desde el servidor. Entonces, vamos a ver un primer módulo de Node que se llama HTTP. Entonces, para eso vamos a ver el primer código. Pueden ir en el tutorial 2. En la parte 1. El código LO1.js. Y aquí hay un ejemplo de código... Voy a cerrar unas cosas de zoom que ya no están. Hay un ejemplo de código que permite... crear una aplicación web. Y aquí la lógica es distinta. La semana pasada teníamos el código HTML. Y adentro del código HTML teníamos el código JavaScript. Entonces, al momento de leer el HTML, el navegador interpretaba el código JavaScript y lo ejecutaba. Y aquí la lógica es distinta. Es dentro del código JavaScript. Entonces, es un archivo JavaScript. Vamos a crear un servidor que va a entregar, que va a proveer contenido. En este ejemplo es contenido texto. Pero vamos a ver en el ejemplo siguiente que podemos proveer contenido HTML. Entonces, ¿cuál es la lógica? La primera línea es para cargar el módulo de Node.js. Entonces, aquí pueden recordar que la función para cargar un módulo es la función require. Entonces, voy a declarar que voy a usar el módulo HTTP. Voy a crear una instancia de este módulo que va a llamarse HTTP. Y con esta instancia, con esta variable, voy a crear un servidor. Y este servidor va a hacer un proceso que va a estar escuchando. Que va a estar escuchando el puerto 8881 de mi computador. Y cada vez que va a recibir una consulta con este puerto, va a devolver una respuesta. Y la respuesta va a ser, eso vamos a detallarlo, pero la respuesta va a tener una parte que se llama head. Y una parte que va a ser el body. Bueno, la función end voy a explicarlo después. Pero básicamente, aquí pueden ver que hay dos cosas. Hay un request y la respuesta. Entonces, el request es lo que voy a hacer cuando... Entonces, voy a ejecutar este código. Se puede ejecutar este código con el comando node. Y pueden ver que simplemente este programa está escuchando y está esperando. No hace nada más que esperar que pase algo en el puerto 8081. Entonces, justamente voy a abrir esta página. Y podemos ver que es una página web que me devuelve el web. Que me muestra el web. ¿Y qué pasa? Vamos aquí. Entonces, simplemente lo que pasó es que cuando me conecté a la página, el navegador envió una request, envió una consulta HTTP a esta URL. Y el servidor que estaba escuchando interpretó que una request llegó. Entonces, empezó a ejecutar el código que está adentro. Y devolvió un contenido. Devolvió el web en la forma de un tipo de contenido texto. Eso, obviamente, lo abriremos un poco después. Entonces, bueno, aprovecho para recordar un poco sobre el protocolo HTTP. El protocolo HTTP, pueden recordar que hay el verbo GET. Entonces, cuando el navegador se conecta a una página web, cualquier página web, lo que hace en realidad es enviar una consulta, un request GET a un servidor. Entonces, por ejemplo, cuando voy a la página de Node.js.org, en realidad lo que estoy haciendo es enviar una consulta GET al servidor Node.js diciéndole, enviame el recurso que se llama en slash docs. Y el servidor me devuelve, en este caso, una página HTML con este contenido. Entonces, estamos haciendo lo mismo, pero en local. Veamos el ejemplo siguiente. Así que quería mostrarles simplemente este tema del método createServer, que podemos ir a ver en la documentación de Node.js un poquito más de detalle sobre eso. Entonces, en la documentación de Node.js, en la parte izquierda, tienen todos los módulos nativos de Node.js. Entonces, nosotros estamos en HTTP, y hay este método createServer, y lo que toma como parámetro, toma como parámetro un objeto que se llama incomingMessage, es justamente la consulta del navegador cuando se conecta. Y el segundo parámetro es la respuesta. Entonces, en este caso, es el contenido textual que devolvemos. Entonces, eso es cuando utilizamos un módulo existente, pero podemos crear nuestros propios módulos. Entonces, es el ejemplo 2. Entonces, require permite, es la función para declarar que queremos utilizar un módulo externo. Y vamos a ver la función export, que en Node.js permite exportar un módulo para ser utilizado en otro contexto. Entonces, en ELO 2.js, lo que estoy diciendo es que aún voy a seguir utilizando el módulo HTTP, y además voy a utilizar un módulo que se llama deadTime. Y deadTime es un archivo .js que está en mi carpeta. Entonces, por eso es .slash deadTime, porque es un módulo que creo aquí. Este módulo, en realidad, es muy simple. Es simplemente una función que se llama myDeadTime, y que devuelve la fecha de ahora, cuando se llama. Entonces, con export, para decir que esta función se puede llamar desde otro archivo. Entonces, dentro de ELO 2.js, es la misma lógica. Tenemos el mismo servidor, pero esta vez, en lugar de devolver un contenido plaintext, vamos a devolver un contenido HTML. Entonces, estamos informando al navegador que lo que recibe, tiene que interpretarlo como un código HTML, y no como un texto. Entonces, eso lo enviamos en la respuesta, en la parte header de la respuesta. La respuesta siempre tiene una parte header, que son como los metadatos de la respuesta, y el body, que es el contenido de la respuesta. Entonces, writeEd permite escribir en el header, y write permite escribir en el body de la respuesta. Y vamos a escribir, entonces la fecha es lo que devuelve nuestra función, que llamamos, porque la hemos ubicado aquí. Y chao al final, y end permite terminar el body, terminar la respuesta. Y este código va a escuchar el puesto 8082. Entonces, ELO 2. Eso, entonces, es lo que me devuelve mi programación en JavaScript cuando me conecto. Entonces, aquí, de nuevo, destacó que lo interesante de este node.js, es que esta vez, el JavaScript no se ejecuta en el navegador, sino que, cuando envío una consulta HTTP a mi servidor, me devuelve un contenido HTML con este contenido. Y el JavaScript está al lado del servidor. Aquí pueden ver algo, un pequeño detalle, pero es un detalle importante que van a encontrar. Hay un problema con el encoding. Entonces, por ejemplo, el carácter, los caracteres con tilde del español, no se ven bien. Eso es un tema de encoding que se puede también declarar en el header de la respuesta. Entonces, podemos decir, además, que es un contenido HTML, pero además, los caracteres están en UTF-8. Entonces, UTF-8 es el encoding que permite tener los caracteres del español. No sé si permite para actualizar. Esta vez, cuando yo la consulta, me devuelve, lo interpreta como UTF-8. Hago una pausa de un segundo, por si acaso alguien quiere hacer una pregunta, o si Pablo o Daniel quieren agregar algo. Yo solo ponía por chat que para parar el programa que estaba corriendo. El programa anterior quedó corriendo el servidor en el puerto 881. De hecho, lo corté, lo apagué. Así que, sí. No, pero que no saben. Básicamente, los chicos acá no saben cómo cortarlo. Es una cosa de sistema operativo, en general. En Linux, Mac, en Windows, todo lo que se interpreta igual. Que es con la combinación de teclas. Control-C corta la ejecución de un programa en terminal. Sí. Que, por este caso, no 10. Hay un detallito que es probablemente, si ustedes ya le han metido en vano al tema de esto, vayan googleado, ya han visto videos, y es que acá estamos usando Required, pero muchas veces ustedes se van a pillar, en el 99% del tiempo, bueno, depende de donde vean, que no se usa Required y se usa Import. Ese es otro estándar de cómo funciona el tema, que desde Node.12, oficialmente, se soporta en Node.js. Ya. Entonces, ese es otro tema que da para otro tema de conversación, pero es importante considerarlo. Ya. En los navegadores, el import funciona desde hace rato, pero en Node. Es un estándar que costó un poquito implementarlo, pero ya está funcionando desde Node.12. Entonces, por eso también es importante estar con versiones actualizadas de Node. Ok, sí. Entonces, esta manera de importar los módulos, dices que en las nuevas versiones, sería con Import, en lugar de Required, y tal vez la sintaxis es un poco distinta. Sí. Ya. Sí, es el tema de las tecnologías que cambian rápido, es que hay que seguir las últimas versiones. Entonces, quería también dejarle el enlace para aquellos que quieren leer un poco sobre el protocolo HTTP. Les invito a leer la página Wikipedia, como es importante, un concepto importante. Por ejemplo, hay algo que no mencioné, es el tema de los códigos de respuestas. Entonces, cuando un cliente pide a un servidor un recurso, el servidor puede devolver un código. Entonces, creo que abajo hay los códigos. Un código que conocemos bien es el código 404, que es cuando justamente un recurso no existe, cuando el servidor no encuentra el recurso que pide el cliente, devolver un error 404. Y el código 200 es para decir que está todo ok. Entonces, en general, los códigos que empiezan por 2, como que todo bien, cuando hay un error, cuando el cliente pide algo que no está, hay un código de error que empieza por 4. Y cuando hay un error a nivel de servidor, los errores, los códigos empiezan por 5. Ya solo les dejaré revisar un poco de eso. El ejemplo, el O3. Como es un poco lo mismo, pero para mencionar dos cosas, voy a ejecutarlo para ver lo que pasa. Entonces, esta vez en el puerto 8083. Entre paréntesis, si vuelvo al puerto 8082, como apagué el proceso, ya el servidor ya no me devuelve nada. Y aquí quiero mostrar dos cosas. Primero, puse en el código un print del request que se envía. Entonces, es lo que ve el servidor cuando el navegador se conecta. Recibe eso. Entonces, es un objeto con muchos atributos que corresponde al request que envía el navegador cuando se conecta a la página. Y hay distintas informaciones en este... Esta cosa no es fácil de ver, pero básicamente lo que envía, uno de los atributos de este objeto es algo que se llama URL. Es justamente el recurso que pide el navegador. Entonces, es lo que se ve aquí. Es lo que imprimo cuando se conecta. Entonces, el navegador está pidiendo la ruta slash. La ruta slash, en realidad, es la raíz. Es la raíz. Entonces, cuando me conecto a esta URL sin agregar nada más después, simplemente estoy pidiendo el recurso raíz. Pero podría decir, quiero el recurso que se llama hola.html, por ejemplo, o simplemente hola. Y en este caso, la URL que me pilló el cliente es hola.html. Entonces, simplemente mencionar que desde node.js podemos analizar la request del cliente, tomar esta request y tratar de responder lo que corresponde a su request. O sea, lo interesante de eso es que JavaScript va a poder generar páginas HTML, por ejemplo, de manera dinámica. Entonces, no es necesario crear todas las páginas posibles. Simplemente voy a leer la URL que me pide el cliente y voy a generar dinámicamente la respuesta que corresponde a su solicitud. Entonces, eso es algo importante en comparación con preparar todas las páginas HTML con participación. El ejemplo siguiente, para seguir un poco, vamos a utilizar además el módulo URL. Bueno, estoy importando estos dos módulos, HTTP y URL. De la misma manera, voy a devolver una respuesta a HTML con encoding.tf8. Voy a imprimir la request en la consola y la respuesta cuando recibo cualquier cosa en este video, en el puerto 8084, voy a responder un código como un texto para ver el método que se utilizó para llamar el recurso, la URL que me pilló, analizar la URL que me envió y vamos a ver que en las URL, bueno, voy a mostrarlo directamente y va a ser más simple, es ELO 4. Entonces, si me conecto a la raíz, estoy haciendo, estoy llamando al método GET, estoy pidiendo el recurso slash, no tengo parámetro en mi consulta, pero puedo hacer eso, por ejemplo, puedo llamar a esta URL, entonces, ustedes han visto eso tal vez en ciertas páginas, hay URL que contiene un punto de interrogación, un parámetro igual a tal valor, otro parámetro igual a tal valor, esos son los parámetros que se pueden recuperar desde Node, entonces, podemos ver cuáles son los parámetros que están en la URL, ver cuáles son sus valores, y con estos parámetros podemos generar la página que queremos, entonces, por ejemplo, si vamos a ver a Wikipedia, por ejemplo, si, si llamo el servidor de Wikipedia con esta, con esta URL, en realidad, lo que hace el servidor de Wikipedia es analizar que en la ruta, en la ruta de la URL que solicita el usuario, hay la palabra Chile, entonces, por debajo, Wikipedia está buscando en su base de datos los datos sobre Chile, y devuelve la página que corresponde. Entonces, lo mismo con los parámetros, también podemos ajustar el contenido. Hago una pausa por si acaso alguien quiere comentar o agregar algo. Entonces, lo que quiero destacar es que con este paradigma, en realidad, utilizamos el JavaScript para analizar la consulta del cliente y generar dinámicamente la respuesta. Es distinto de lo que hicimos la vez pasada donde teníamos nuestro código HTML y el navegador se conectaba al código HTML y adentro del código HTML había unos scripts. Voy a seguir. Entonces, también, bueno, dentro de los módulos comunes de Node está el módulo FS como File System y este módulo permite trabajar con los archivos que están en el computador. Entonces, puedo desde JavaScript leer archivos que están en el sistema de archivos y eventualmente puedo crear, modificar, suprimir, renombrar archivos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, se importan los dos módulos y aquí vamos a ver hay algo un poco distinto que vamos a explicar después, pero dentro del, cuando se crea el servidor, cuando hay una consulta en el cuadro 8085, lo que devuelve el servidor en realidad es la respuesta de una función que se llama readFile que va, en este caso, en mi ejemplo, leer el archivo .html que se encuentra también en la misma carpeta, por eso es .slash .activo.html y es esta función que va a escribir la respuesta. Entonces, esta función readFile es una función del módulo .fs y entonces esta función toma la ruta hacia un archivo y tiene tiene un segundo parámetro que vamos a ver que es una función callback, vamos a mencionarlo, vamos a hablar de eso un poco después. Entonces, una función que se va a ejecutar cuando vamos a ejecutar la función readFile y cuando se va a ejecutar esta función va a tener un atributo data, un parámetro data, perdón, y este parámetro data es el contenido del archivo .html y simplemente vamos a escribir el contenido de este archivo y devolverlo al cliente. Eso es el o.s. Y el primer parámetro que no se está usando es de un error por si acaso. Ah, sí. Sí, muy importante mencionarlo, si algo falló intentando leyendo eso por permiso el archivo no existe o lo que sea va a estar puesto en el error. Sí, sí. Ok, entonces simplemente aquí estoy mostrando el contenido de este archivo cuando me conecto. Podemos ver que aquí había simplemente un código HTML con este código. Aquí hay algo, bueno, esta sintaxis es un poco particular. Esta función readfile tiene estos dos parámetros, la ruta hacia el archivo y el segundo parámetro que es otra función. Entonces, vamos a verlo en la parte 2, pero es una función callback que se ejecuta cuando terminamos de ejecutar la función readfile. y cuando se termina de ejecutar la función readfile, efectivamente tenemos dos cosas lo que mencionó Pablo. Al momento de leer el archivo eventualmente hay un error, entonces vamos a tener una variable error que vamos eventualmente a poder devolver y vamos a tener un parámetro data que si todo funciona bien tiene el contenido del archivo. Vamos a volver sobre eso. Sí, un detallito con eso. FS igual da una alternativa que es hacerlo síncrono, que significa tú bloqueas el... bloqueas la aplicación básicamente del servidor hasta que termina de leer el archivo. El problema con eso es que es ineficiente porque técnicamente una búsqueda a un archivo es más lento que procesamiento porque es una lectura o un SCD o un dispositivo externo. Esa es la lógica más o menos. Entonces eso es ineficiente. Se puede hacer si te lo dan pero no se recomienda. También hay otra sintaxis esta es la sintaxis de callbacks que es legacy básicamente pero en la nueva existe la opción de ocupar async await que es otra sintaxis que te permite manejar esta sincronía con solicitudes externas como internet o archivos. Pero eso va a ser después en la parte 2 ya perfecto. Quiero mostrar un último ejemplo el ejemplo 6 para ilustrar un poco lo que les contaba que aquí estamos agrupando un poco las cosas anteriores entonces estamos devolviendo un contenido entonces estamos devolviendo un código HTML según la URL que se que pide el cliente entonces típicamente si lo cuento bien entonces con esta URL me devuelve un error 404 no encuentra nada pero si le pido chilehtml me devuelve me devuelve una página hilehtml entonces era simplemente para ilustrar que según lo que pide el cliente el servidor puede devolver el buen contenido y como se hace eso se hace cuando recibe la la request podemos analizar la request recuperar el el path name el path name es justamente lo que viene después es la ruta que viene aquí entonces en file name vamos a tener lo que pide lo que pide el el usuario y luego podemos leer dentro de nuestro sistema de archivo si hay un archivo que se llama chile.html o francia.html y devolver el contenido de este archivo y justamente tengo estos dos archivos aquí entonces una manera de analizar lo que pide el cliente y devolver la buena práctica ahora como justamente para volver a lo que mencionaba Pablo sobre las funciones asíncronas eso es algo como como un concepto clave de javascript y not.js porque efectivamente cuando estamos en el contexto web cuando cuando interactuamos con una aplicación web no 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 queremos nunca queremos estar bloqueado es decir que por ejemplo cuando estoy haciendo un clic en un botón y este botón activa la lectura de un archivo no quiero estar pegado mientras se carga la página quiero poder eventualmente interactuar con otro otro elemento html de la página entonces en el contexto web todo es todo debe ser asíncrono debemos poder activar eventos debemos poder interactuar con la aplicación la aplicación debe poder responder pero debe hacerlo sin bloquear la aplicación eso es un concepto un concepto importante entonces como cuando estamos programando habitualmente todo el código se ejecuta secuencialmente pero aquí vamos a ver un mecanismo en el node que hace que se pueden ejecutar instrucciones de forma asincrona entonces para hacer para ver eso vamos a ver un ejemplo en la parte 2 entonces voy a ir en la parte 2 y vamos a mirar prog sincrona punto jse entonces eso es un ejemplo de programa sincrona en node punto jse entonces al inicio voy a imprimir programa iniciado voy a importar el módulo fs voy a leer un archivo entonces es un poco lo que el ejemplo justamente que comentaba Pablo vamos a forzar el hecho de leer este archivo input punto text de manera sincrona y en este módulo hay un hay un método que forza la lectura sincrona es decir que cuando vamos a hacer eso vamos a bloquear el vamos a bloquear la la ejecución de este script y las dos líneas siguientes se van a ejecutar después entonces solamente para ilustrar entonces secuencial programa iniciado lee el archivo y muestra el contenido del archivo y programa terminado y la versión asíncrona que al inicio puede puede dar un poco miedo porque esta 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 parte el código parece un poco más complejo aquí tenemos la versión sincrona todo secuencial y aquí la versión asíncrona entonces ¿cuál es la diferencia? tenemos lo mismo programa iniciado cargamos el el módulo fs vamos a leer el archivo de input y al final hay programa terminado pero dentro de la función read file que es una una función asíncrona es decir que se llama se llama con este parámetro input pero además tiene un segundo parámetro que es justamente la función callback entonces la función callback es amendo el el último parámetro de las funciones asíncrona y esta función callback se llama cuando se termina la función inicial entonces la función inicial es read file tiene su su código interno que que como su lógica su su manera de acceder al archivo de leerlo de extraer el contenido cuando se termina eso se ejecuta la función callback la función callback es lo que declaramos aquí es una función que simplemente si hay un error al momento de la lectura va a devolver el error y si no va a mostrar el contenido del del archivo entonces si por ejemplo bueno primero voy a ejecutarlo entonces la versión es sincrona vamos a ver qué pasa se inicia programa iniciado y no espero no espero que termine la lectura pasó directamente a la instrucción siguiente programa terminado entonces muestra programa terminado y luego terminó de leer y ejecutó la función callback por eso se ve el contenido del archivo después programa terminado eventualmente qué pasa si trato de leer un archivo que no existe debería devolverme el mensaje de error entonces muestra programa iniciado programa terminado y la función callback imprime el error el error es que no hay archivo input2.txt no lo encuentro entonces es súper bueno la sintaxis puede cambiar según la versión pero importante como destacar este concepto de función callback que se ejecuta que se que se llama como como respuesta cuando se termina de ejecutar la la función que hemos llamado inicialmente entonces en teoría como todos todas las funciones o las funciones importantes de nuestros módulos deberían ser funciones asincronas deberían ejecutarse pero no bloquear el programa tengo otro ejemplo aquí un poco para mostrar la misma lógica aquí en este ejemplo bueno es el mismo ejemplo pero tal vez con una sintaxis distinta aquí Pablo puedes corregirme si me equivoco pero por ejemplo aquí teníamos esta función compute esta función compute es una función que escribimos nosotros tiene dos parámetros un número uno y un número dos y tiene como tercer parámetro la función callback y lo que hace esta función es llamar la función callback con dos parámetros n1 y n2 entonces básicamente esta función no hace nada más que recibir dos parámetros y luego llamar otra función la función callback que va a encargarse de hacer algo con esta con esta estos dos parámetros pero esa esa sintaxis también podemos escribir de esta manera diciendo que la función compute tiene estos tres parámetros y esta función devuelve habíamos hablado la semana pasada de las funciones fechas entonces como aquí simplemente devuelve eso devuelve el hecho de llamar la función callback n1 n2 podemos escribirlo así entonces estas dos maneras de escribir son equivalentes entonces la función zoom esta función zoom no llama funciones callback como se termina con eso entonces recibe n1 n2 y hace simplemente la suma de estos dos números pero se puede escribir de esta misma manera y el producto que también toma n1 n2 y hace la multiplicación pero se puede escribir así y aquí simplemente para mostrar que finalmente la función compute lo interesante es que podemos precisar cuál es la función callback que vamos a llamar entonces puedo decir tengo un 5 tengo un 3 y con eso voy a hacer una suma entonces compute va simplemente recibir los parámetros y devolver la función callback en este caso la función zoom podemos hacer lo mismo con el producto el ejemplo como otra manera de escribir funciones aquí aquí la función compute es una función asíncrona que llama se llama una función aquí se llama callback internamente pero se puede reemplazar por otra función la función zoom o la función producto por ejemplo creo que tengo un último ejemplo para entender este concepto de función callback aquí estoy escribiendo una función que se llama mi función tiene tres parámetros a, b y callback entonces es un poco el mismo ejemplo que antes entonces voy a imprimir la suma de a más b y voy a llamar callback entonces eso es simplemente la declaración de la función callback pero aquí estoy realmente llamando la función estoy llamando la función con un valor cero para a y dos para b mi función callback en realidad es la función que declaro aquí o sea es una función que simplemente imprime hola pero puedo eventualmente cambiar esta función callback puedo reescribirla y hacer algo distinto pero simplemente se va a ejecutar cuando termina la función mi función por si acaso ese a igual cero b igual dos técnicamente no debería de hacer así debe ser let o bar por último pero de hecho en el momento que uno habilita el modo estricto en javascript ese tipo de funciones falla ya perfecto que se que el modo estricto en javascript es use strict se pone el principio del tema pero eso es otro tema ahí si eso es interesante de hecho no lo sabía ¿dónde se pone eso del user? al principio de los archivos uno pone un string tal cual que se llama use strict user no use strict use espacio strict déjame verificar javascript use strict pero tiene que ser en string y tiene que ser entre comillas ya entonces con eso podemos podemos verlos allá interesante de hecho entonces si pongo eso si hago el error aquí tengo ejemplo 2 y me devuelve efectivamente is not defined y me devuelve un error de de sintaxis aquí y si lo pongo efectivamente con let o con vash y el use strict no es solamente por efectos de de sintaxis como se llama de sintaxis sino cuando se da por asumido ciertas convenciones de buena práctica por llamarlo así también gana gana velocidad porque el interpretador puede asumir ah ok este 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 desarrollador no está haciendo cabeza de pescado interesante interesante perfecto a ver me queda si quiero mostrarle unas cosas más bueno en todo caso son cosas que vamos a trabajar pero era para al menos introducir el concepto para que cuando van a verlo no sean perdidos otro otro concepto importante son los conceptos de eventos la la semana pasada vimos que desde el lado del cliente podíamos manejar eventos o sea cuando había un click cualquier cosa el que había que podía escuchar esos eventos y reaccionar pero eran métodos que se ejecutaban por el lado del cliente por el lado del navegador y aquí vamos a ver como node maneja los eventos al menos vamos a ver un ejemplo para que puedan ver cuando van a ver códigos que sepan que ok eso corresponde a la cuestión de eventos entonces aquí hay un ejemplo de código en la parte 3 entonces también hay un módulo que se llama events en node entonces un módulo por defecto que importamos y la lógica es que hay un hay una función que se llama event emiter entonces podemos generar un objeto de tipo event emiter y este objeto tiene la capacidad de crear de emitir eventos entonces justamente al final aquí está este objeto de tipo event emiter puede emitir un evento de un tipo particular y el tipo de evento lo llame un evento particular y este tipo de evento podemos además decir que cuando pasa estos eventos con la función on cuando pasa este evento podemos llamar cierta función entonces esta función es lo que declaramos aquí simplemente vamos a imprimir algo cuando pasa este evento pero como el concepto es el concepto de event emiter que permite emitir un evento y hacer algo cuando pasa un evento creo que Pablo quería precisar algo ¿no? bueno no sé si después lo va a mencionar pero justamente en el principio si se fijan que usted hace un new events punto event emiter eso visualmente no es tan bonito si se fijan igual que va a decir que te estás repitiendo a ti mismo events punto event emiter no sé si usted después habla del destructuring no que lo que puede hacer es ese events punto event emiter resumirlo en la línea 1 y hacer el llave event emiter entonces extraer el event emiter del events pero es un tema de sintaxis ¿no? si puede si dime cómo enseñó borre la palabra events en la línea 1 ya eso abre el llave de objetos el llave va a abrirlo y cerrarlo ese que está cuando crea un objeto y ahí escribe event emiter que es el mismo event emiter con la E mayúscula tiene que llamarse igual que el tema ya eso ¿no? entonces ahí tiene event emiter y ahora puede borrar ese events punto y simplemente poner event emiter ah ya ¿así? ese es el destructuring sí ¿y eso cómo dijiste que se llamaba? destructuring destructuring sí destructuring en inglés pero en español sí no sé igual en español es el destructuración supongo ya pero es algo súper útil en general ¿y eso es propio de Node.js? es de javascript es de estándar viene con s6 ok entonces la lógica de eso es que cargas directamente el como el la función event emiter para poder llamarlo eso es lo que está haciendo el destructuring lo que hace es acceder a un objeto y extraer las variables de su objeto directamente y las asignas a una variable específica llamada como sea en este caso event emiter entonces bueno eso para siempre ejecutar pero como lo lo interesante es la lógica de poder emitir eventos y hacer algo cuando hay un evento entonces podemos hacer eventos cuando 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 el usuario hace ciertas acciones particulares cuando hay acciones particulares del del usuario voy a voy a avanzar un poco porque ya son las nueve y media quería mostrarle cómo leer y escribir archivos JSON entonces JSON es para JavaScript Object Notation pero es también si bien como nace de JavaScript es también como un formato para intercambiar datos estructurados entonces como CSV pero JSON permite manejar objetos como datos un poco más complejos que archivos CSV entonces en la parte 3 en la parte 4 por ejemplo aquí tengo un archivo .gson que contiene en realidad una lista de objetos una lista empieza con los corchetes tengo los tengo tres objetos en esta en esta lista que tienen cada objeto tiene dos atributos como una lista de las bases de datos disponibles y lo mismo que vimos antes podemos leer JSON de manera sincrona o asincrona entonces vemos la manera sincrona de hacerlo entonces lo mismo vamos a leer este archivo database.gson en tf8 con la función readfilesync pero eso va a bloquear va a bloquear el script hasta que se termine leer el archivo y aquí hay el código después para parsear el JSON y luego poder iterar sobre cada objeto de esta lista e imprimirlo simplemente para que tengan un un ejemplo pero lo interesante es utilizar la manera asincrona entonces la manera asincrona es justamente con esta función callback entonces vamos a leer el archivo database.gson pero vamos al tiro terminar el script por eso se imprimió terminado antes y cuando se termina de leer database.gson se va a ejecutar la función callback aquí tenemos una función anónima no tiene nombre esta función porque nunca vamos a reutilizar la otra parte pero esta función callback si hay un error imprimir error si no parsear el JSON y lo imprimir y simplemente para terminar el tutorial bueno dejé unos ejemplos si quieren ver otros ejemplos pero quería simplemente mostrarle en la parte 5 cómo se puede importar otros módulos que no están por defecto en node.js con el gestor de paquete npm node package manager que sirve justamente para instalar módulos externos entonces por ejemplo puse algunos ejemplos de módulos que podían ser que podían ser interesantes o útiles para los proyectos por supuesto hay un montón de hay un montón de módulos disponibles entonces voy a ponerme en la parte 5 y aquí simplemente con el comando npm install y el nombre del paquete entonces se supone que cuando instalara node.js también se instaló npm si no es el caso si si están en ubuntu pueden instalarlo con apt-get install npm y una vez que tienen npm pueden hacer npm install por ejemplo vamos a instalar el paquete wiki.js y wiki.js lo que hace es un módulo que permite consultar wikipedia entonces dinámicamente podemos vamos a ver un ejemplo test wikipedia entonces aquí estoy llamando el módulo wiki.js que acabo de instalar con npm install y con la sintaxis de esta librería entonces aquí hay una función que se llama wiki puedo leer la página de chile por ejemplo acceder a su resumen y imprimirlo por ejemplo se me devuelve el contenido de la página de wikipedia al menos el resumen pero también puedo acceder al contenido entonces algo que pueden ver también es que cuando hice el el npm entonces me devolvió todo el contenido de la página de wikipedia entonces es un poco un poco largo cuando hice el npm install se generó dos cosas se generó un archivo package log.gson y aquí están todos los 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 package que instalé que instalé en esta en esta en esta carpeta entonces bueno antes antes la clase instalé unos más pero esta en particular el wiki jc que que creemos debe estar abajo con su versión etc y este mismo módulo tiene algunas dependencias tiene algunos requires entonces cuando instalé wiki.js también instalé cheerio crossfetch y infobox parser con su versión y también se generó esta carpeta node modules que contiene el código de la de los módulos entonces tengo aquí el código del para utilizar wiki jc por ejemplo otro otro módulo que puede ser interesante en particular para el equipo del proyecto calendario watch eventualmente podrían utilizar este módulo que se llama pdf reader que permite que permite leer un archivo un archivo pdf entonces por ejemplo aquí puse el código para utilizar este módulo para leer justamente el decreto del calendario académico de este de este año y poder imprimir su su contenido entonces aquí tengo el contenido del documento pdf que habría luego que analizar para volver a a construir un calendario más interactivo etc pero eventualmente una primera etapa podría ser utilizando este módulo y eso y eventualmente un último ejemplo que puede servir para otro equipo hay el paquete formidable que permite crear formularios que permiten hacer un upload de un archivo entonces vamos a ver el ejemplo entonces aquí en realidad estoy generando de nuevo un servidor que va a proveer una página HTML donde hay un formulario y este formulario va a permitir hacer un upload de un archivo y el archivo vamos a guardarlo en el servidor entonces voy a explicar eso pero voy a colocar aquí entonces tengo una página web simple que me permite seleccionar un un documento por ejemplo voy a buscar el mismo el mismo decreto y con este botón voy a enviar una consulta voy a enviar una consulta HTTP a mi servidor y me devolví que hice un upload del archivo y vamos a ver salud entonces ¿qué pasó? es cuando el servidor recibió una consulta entonces cuando se hizo el click sobre el botón se llamó el recurso File Upload y cuando el servidor recibió una consulta en el recurso File Upload lo que hace es pasear la consulta recuperar los archivos recuperar el nombre del archivo y lo escribe lo escribe en mi caso lo escribe en esta carpeta documentos trabajo y agregar el archivo entonces si voy en documentos trabajo me escribió el archivo que el cliente bueno simplemente un ejemplo de cómo se puede reutilizar algunos módulos existentes puse estos ejemplos para usar sobre todo cómo se podía utilizar el npm install para instalar nuevos módulos y con eso vamos a terminar para que no sea más de una hora eso me paro me paro ahora si hay comentarios o si Daniel o Pablo quieren agregar algunas cosas excelente tutorial cubre un montón de cosas un montón de ejemplos si es un es bastante superficial y hay cosas que no no mencioné pero pero trate de como al menos mencionar las cosas que me parecen más importante para que 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 sepan cómo cómo empezar o al menos saber dónde buscar para empezar la recomendación general es que es que ejecuten todo de que prueben todos los ejemplos cierto que hagan cambio que jueguen con los distintos ejemplos cierto si pasando de modificar un poco porque ahora el próximo tutorial nos vamos a meter nos vamos a meter con react y ahí vamos a empezar a usar javascript voy a dejar de grabar o sea vamos a usar a usar javascript